Para empezar el día, Torreón. Muy buenos días, miércoles 27 de mayo le presentamos la información para empezar el día. El titular de Protección Civil de Durango, Guillermo Pacheco Valenzuela, indicó que con los filtros que se instalaron en diferentes accesos, se pudieron detectar a personas con graves síntomas de COVID-19, los cuales fueron atendidos por la Secretaría de Salud. El alcalde de Torreón, Jorge Sermeño Infante, reconocer que aunque las participaciones federales han reducido, los recursos se están utilizando para el mejoramiento de los espacios públicos, pavimentación y calles de la ciudad. Debido a la pandemia de coronavirus que mantiene a las personas y comercios en aislamiento, los productores de agricultura lagunera manifestaron que sus productos y la falta de importación han afectado sus ventas. María Guadalupe, directora médica, informó que la unidad de alta especialidad del IMSS número 71 del Seguro Social en Torreón, continúa adecuando espacios para atender a pacientes por coronavirus, así como también a enfermos por otras circunstancias. Luego de que algunos negocios cerraran obligatoriamente sus puertas para evitar más casos de COVID-19, Comercio, que se dedica a la venta de lonches en Torreón, reabrió sus instalaciones. Asimismo, solicitan a la ciudadanía apoyar en el consumo de sus alimentos. Acompáñenos con toda la información dos minutos antes de las 8 de la noche por Meganoticias. Para empezar el día, Torreón.